Fuera cantan melodías una y otra vez Fuera el coro de esperanza me recuerda que No hay futuro para ti No hay futuro para mí Porque cuando la noche encienda su luz Y el día apague la verdad No habrá quien amar Nunca estarás Se dibuja la desolación como un mar Se destruyen puentes el progreso es impuntual Y viene una tormenta viene en diez Y viene una tormenta viene en cien Y habrá que construir un refugio contra Dios Y habrá que morir sin funeral No tengo riel si tú no estás No tengo ninguna fe Tras esas ventanas solo hayos Voy tejiendo soles que se mueren sin hacer Y no hay manera de volver No hay manera de volver Quisiera que escucharas, quisiera saber Si piensas en mí alguna vez Las distancias muerden como perro infiel La distancia es punto final Y pasa el infinito como una celebridad Y no hay alfombra roja No malías en el mar Y no hay manera de volver Caminar para atrás es avanzar Y avanzar así es retroceder La la la... La la la... La la la... La la la... Gracias por ver el video.